En León, durante el primer día de vacunación contra el COVID-19 para adultos mayores de 50 a 59 años y mujeres embarazadas mayores de 18 años, se tuvo un avance del 22.32%. Se aplicaron 24,807 dosis de Pfizer. El director de Salud Pública de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato, Pablo Sánchez Gastelum, indicó que los puntos de vacunación más concurridos fueron Distrito León MX, donde se aplicaron 3,497 vacunas, Clínica del IMSS 51, 3,178 vacunas y Velaria de la Feria de León, con 2,976 vacunas. La gente que no se puede mover, sobre todo de arriba de 60 años de edad, donde por alguna situación de tipo de salud, la persona no se puede movilizar, hemos estado yendo a sus domicilios a que la persona también reciba el beneficio de la vacuna. Entonces, un poquito nada más de paciencia, estos grupos van a ser perfectamente identificados y en su momento también vacunados. Marco Sánchez. En Guanajuato se han aplicado 1,275,235 vacunas contra el coronavirus. Se registran 532,273 esquemas completos de vacunación. Sánchez Gastelum informó que se han identificado por parte de la Secretaría de Salud Estatal 171 casos de personas que han dado positivo al COVID-19 y han recibido su biológico, por lo que sugirió realizarse previamente una valoración médica si se presentan síntomas como tos o fiebre. Si tienen gripa o si tienen tos, lo primero sería una valoración médica. Recordemos que una de las contraindicaciones de la vacuna es que si se tenga una enfermedad activa, que puede ser que así inicie, que empiece con sintomatología leve. Muchas veces dice uno, pues no me siento tan mal, tengo un poquito de tos, me duele la garganta, pero yo creo que sí me puedo vacunar. Entonces yo sí sugeriría que primero, bueno, se tomaran las medidas correspondientes, se fuera el médico, se valorara y bueno, pues si en algún punto se sospecha de que tiene la enfermedad activa, no aplicarse la vacuna porque al final pues no sería conveniente y sabemos nosotros que ya nos ha ocurrido, el Secretario de Salud lo comentaba el día de ayer de manera muy atinada que hemos tenido casos positivos a COVID que han recibido la vacuna. TV4 Noticias.